¿Qué ves? Hola y ¿cómo están? Yo soy Shiro de Shiro No Yume y bienvenidos a un nuevo video Perdón, es que estoy buscando como una luz adecuada Aún sigo aquí en Guadalajara, de hecho ya son nuestros últimos días Pero acaba de salir el teaser para el video musical El comeback del décimo aniversario de Girls' Generation ¿Y qué dijeron ustedes que yo no lo iba a hacer? Pues sí lo voy a hacer porque una Soy So Won porque ajá, es el décimo aniversario Y no todos los años es el décimo aniversario de un grupo femenino de K-Pop Y que ahorita podemos decir que es el único grupo de la segunda generación del K-Pop femenino Que prevalece con sus 10 años y todo Obviamente Jessiquita ya se salió, pero pues bueno, lo superamos Mucho éxito, pum pum hasta arribota, ellas en reinas, en opacadoras, en todo Entonces ellas regresan, miren a mí la verdad es que no me importa Si van a tener o no van a tener éxito, si van a romper récords Si van a volver a las listas mundiales, no, eso ya es lo de menos Ellas ya lo lograron, fueron pioneras Ahorita lo importante es que después de 10 años de debutar Siguen haciendo música, siguen siendo tendencia Y siguen siendo uno de los grupos femeninos Y uno de los grupos en general de K-Pop Representativo de la ola coreana a nivel mundial Así que hoy vamos a reaccionar al video teaser Ya después cuando salgo el video musical Espero ya estar en mi casa Y grabarles la reacción ya todo bien chulis, bonito Pero ahorita es el teaser, ¿vale? Aquí lo tengo Vamos a darle play Ahí echemos Holiday, a ver Ok, yo no estás al principio Es todo Otra vez Ok, salen como en vez de las letras de Hollywood Sale Holiday Y el mismo cerrito ese Lo estoy desfilando Ya había escuchado que el concepto del comeback iba a ser como retro Tienen unas falditas y blusitas de colores El pedacito que se ve de coreografía El de Holiday Se ve que está bueno La canción, el sonidito Se ve que también va a estar bueno Y es algo típico de ellas Como ni tan sorril Ni tan rosa Como que todavía trae el concepto de verano Espero Y saquen una segunda canción Porque esta es como la parte muy colorida Y quiero ver si también va a traer Este nuevo regreso La parte como agresiva, ¿saben? Como ruda Porque cuando salió Lionheart Fue Lionheart La cosa como colorida Rosa, melosa Y el otro lado fue Yutink Que fue como la parte agresiva y perronas Al final Lo que sale la nota alta Es de Tayon, obviamente Y pues nada Estoy O sea, no puedo decir que estoy muy emocionado Porque una Está chiquitito 36 segundos Entonces es prácticamente nada Pero Jonah sale al principio Y eso me agrada mucho O sea, no al principio Sino en el centro Como siempre ha sido Girls Generation Que todas a los lados Y Jonah siempre O inicia en medio O termina en medio Y pues bueno Esa es mi reacción Ya, eso es todo Espero ya poder estarle subiendo Más videos Próximamente Llegando a mi casa Pues yo creo que ya me voy a poner A planear varios videos A retomar las noticias Y todas esas cosas Y pues Recuerden suscribirse Y pues nada A esperar el comeback de las niñas Bye Y ya, eso es todo ¡Poní! ¡Suscríbete al canal! ¡Galaxy! ¡Galaxy! ¡Oh!